ahora vamos a ponerle calorcito a la mañana para eso vamos a pasar con jason rossel el fundador de caliente fitness para que nos dé sus tips de hoy cuéntanos jason que nos recomiendas para esta semanita hola hola jason rossel aquí de caliente fitness desde mi casa a la tuya te voy a enseñar exclusivamente parte del mundo acceso total unos ejercicios para el abdomen que te van a ayudar tonificar lo único que necesitas es un yoga mat vas a repetir cada ejercicio tres veces y un ciclo de por lo menos 15 a 20 repeticiones estás listo para ponerte caliente venga empezamos ahora manijas del amor quiero que trates este ejercicio por lo menos 30 segundos o si puedes intenta 60 segundos el siguiente ejercicio se llama plank de lado a lado este ejercicio te va a ayudar tonificar y obviamente sudar trata esto 30 o 60 segundos también este ejercicio se llama power abs quiero que subas arriba tu estómago y relaja tu cuello total de 20 repeticiones aquí estamos haciendo abdominales cruzados este ejercicio trabaja muy bien de lado a lado trata por lo menos 20 o 30 repeticiones uno de mis favoritos es este ejercicio que se llama abdominales estrella poniendo las piernas derechas cruzando cada vez intenta por lo menos 12 a 20 repeticiones abdominales superiores inferiores inferiores trata por lo menos 20 o 40 repeticiones y finalmente el limpia para brisas este ejercicio trabaja súper bien el abdomen inferior quiero que trates esto por lo menos 20 o 30 repeticiones pues ahí los tienes espero que te disfrutaste y trates esto tres veces a la semana esto te lo prometo funciona si quieres más tips para adelgazar tonificar visita mi página web jason rosel puntocom recibe mi ebook gratis para perder el peso y sígueme en las redes sociales hasta la próxima quipe caliente baby muchas gracias jason y si usted quiere pues más consejos o información sobre recetas sanas puede visitar también jason rosel puntocom o sus redes sociales